La experiencia me pareció muy linda, ya que, por ejemplo, en mi primer año de facultad y nunca había tenido algo así como esto, entonces por eso me pareció muy linda, muy interesante. Bueno, decidimos participar porque nos pareció una idea muy innovadora y nos pareció una buena oportunidad para aprender a resolver problemas de manera rápida, encontrando una solución posible para poder desarrollar durante todo el día. Aprendimos muchísimo sobre la creatividad, sobre cómo conformar una idea, cómo llevarla a cabo, cómo solucionar un problema en tan poco tiempo. Me encantó porque podés no solo competir, sino que compartir con otra gente nueva, compartir sus ideas. También acá te van aportando y te ayudan y está bueno. ¡Gracias!